Amsterdam es una de las ciudades más amigas de las bicicletas en el mundo. Con aproximadamente 800.000 bicicletas en la capital, en contraste con una población de 750.000 personas menos que su número de bicicletas. De acuerdo con un estimado hecho hace 5 años, donde 490.000 ciclistas montaban en las calles todos los días y recorrían más de 2 millones de kilómetros cada 24 horas. Amsterdam es reconocida por ser uno de los centros de cultura de la bicicleta, con facilidades para sus usuarios como ciclorrutas, parqueaderos, semáforos, muchos garajes a muy bajo costo, comparado con los otros sistemas de transporte de la ciudad. Las bicicletas son económicas, rápidas, ocupan muy poco espacio y cero emisiones de contaminación, ofreciendo beneficios para la salud y el medio ambiente. Así que anímese a tomar este medio de transporte muy ecológico. ¡Gracias!